Hola chicos, es la noche de Nochebuena y viene Papá Noel. ¿Viene Papá Noel? Sí, viene Papá Noel. Y nos va a dejar un regalito. Lo has pedido, Paula. Un huevo y cuando lo metes en el agua se rompe y después sale el animal y después puede jugar con él. Paula se llama un huevo mágico. ¿Huevos mágicos? ¡Anda! ¡Me encanta la magia! ¡Bien! ¿Le traes ese regalo a Papá Noel? Igual sí, porque es lo único que me has pedido. Bueno, Paula, Sara, a la cama. No puedo dormir, mamá. Es que no aguanto. Quiero ver a Papá Noel. Uy, tenéis que acostaros a dormir, Sara, Paula, que si no Papá Noel no viene. No quiero. ¿Cómo que no quieres, Paula? Tengo muchos nervios. ¿Tienes nervios, Sara? Pues hay que ir para la camita, que si no Papá Noel ya lo sabes. Si estáis despertitas, no, viene. Ni siquiera se entera de que no estáis dormidas. ¿Que no se entera de que no estáis dormidas? Papá Noel lo sabe todo. A ver, a ver, que os leo un cuento, ¿vale? Sentaros ahí, a ver si os va entrando el sueño. A ver, que te tapo así, Sara, y a dormir, Paula. Ahí, en la camita, a dormir, mis chiquititas. A ver, mirad, os voy a leer este cuento, el bosque del arco iris. El arco iris, me encanta el de arco iris, porque tiene mis colores favoritos. Ay, mirad, mirad, a ti también, Sara. A ver, voy a leer, a ver si os gusta el cuento. Érase una vez, en el bosque del arco iris, vivía en una preciosa casita azul de tejado rojizo, el super ratón Tino Mandarino. ¡Qué gracia, Tino Mandarino! ¡Habla, te hace gracia el cuento! ¡Pero hay que, tienes que dormir, venga, a dormir! ¡Seguimos leyendo, chicas! Nuestro amigo era jefe de bomberos del bosque y estaba casado con la guapísima Rosita, una ratona re linda de ojos claros, rizadas pestañas con la que tenía tres hijos, Joya, Lolo y Flor. Me encanta el nombre de joya, es un nombre precioso. Y a mí es de flor. Bueno, parece que ya están dormidas. Voy a cerrar mi libro y apagar las lluvias. Ya no estoy dormida. Ay, pensé que te habías dormido ya. ¿Y Paula? Paula, ¿estás dormida? No, no, mamá, no estoy dormida. Es que no puedo dormir. Y el cuento no me duerme. Ay, bueno, a ver, seguiré leyendo un ratito más para ver si os entra el sueño. ¡Uh! Antes de que pudiera darles una colleja a sus hermanos, por sus indiscretas risitas, jiji, 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 sonó por el altavoz. ¡Alerta! ¡Alerta! Nos informa la guía, la curulucho. ¡Que el río está sucio! ¡Oh! ¡Oh! Parece que ya se durmieron. Apagamos la luz. ¡Oh! Buenas noches. Y cuando Sara y Paula estaban profundamente dormidas, sucedió la magia. Y los regalos de Papá Noel aparecieron. ¡Oh! 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 ¡Sara! 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 ¡Que salen los regalos ahí! ¡Ay, nena! ¡Vamos a ver qué son! ¡Onda! ¡Abrir los regalitos, Sara, Paula! ¡Hola! ¿Y qué es? ¿Es lo que habíais pedido? ¡Sí! ¡Mirad! ¡Oh! ¡Onda! ¡Os han traído un huevito de Charles Distriboss! ¡Mágical Egg! ¡Este es un dinosaurio, Sara! ¿Tú querías un dinosaurio? ¡Sí! ¡Qué chulo! ¡A ver, a ver! ¡Y este calés! ¡Un pez! ¡Un pez! ¡Mágical Egg! ¡Un pez! ¡Y qué hay que hacerle a estos huevitos, Paula! ¡Hay que meterlos en un vaso de agua y después se rompen y sale nuestro animalito! ¡Anda! ¡Qué chulo! ¡Un animal que sale un vaso de agua! ¡A ver, chicas! ¡Mira! ¡Un vasito para cada una! ¡Para que metáis vuestro huevo! ¡Tenéis que estar 72 horas esperando a ver cómo se rompe el huevito! ¿Y cuántos es eso? ¡Tres días! ¡Oh! ¡Es muchísimo! ¡Con dos días también se rompe el huevito! ¡Lo que pasa que entonces no crece tanto el muñeco! ¡Pero vamos a meterlo! ¡A ver, a ver! ¡Yo ya lo voy a abrir! ¡Hola! ¡A ver, sacarlo! ¡Uh! ¡Eh! ¡Qué suave! ¡A ver, quitamos las cajitas! ¡Usted suena dentro! ¡A ver, a ver! ¡Miras! ¡Mirad, mirad! ¡Es como si fuera plástico! ¡Duro, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ahí! ¡Uno rojo! ¡Uno rojo! ¡Un agujero por arriba! ¡Ah, sí! ¡Un agujero por aquí! ¡Para que entre el agua y se crezca! ¡Claro! ¡Y crezca y rompa! ¡Vamos a meter! ¡Para que crezca el bicho y rompa el huevo! ¡Y este es blanco! ¡A ver! ¡También tiene agujeritos para que entre el agua! ¿Lo veis? ¡Vamos a meter! ¡Y cómo huelen, chicas! ¡Huelen a plástico! ¡Huelen a plástico! ¡Ah! ¡Vamos a meterlo! ¡Venga! ¡Oh! ¡Mucho cuidado! ¡Uah! ¡Se ve! ¡Se ve muy grande! ¡Se ve muy grande! ¡Mira cómo entra el agua! ¡A ver! ¡Mira qué burbujita! ¡Se ve grande! ¡Qué chulo! ¡Es muy grande! ¿Eh? Un día, un día, dos y va creciendo ¡Ya lo veréis! ¿Podréis estar ahí sentadas dos días? ¡Sí! ¡Así! ¡Ja, ja, ja! ¡Los dejamos ahí! ¡Y mañana volvemos a mirar! ¡Vale! 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 ¡Anda! ¡Mira, mira! ¡Si lo sacáis! ¡Y lo volvéis a meter! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Sale el agua! A ver otra vez para adentro y salen burbujitas otra vez Pero hay que sumergirlas Hay que sumergirlas ¡Sale, sale! ¡Salen cosas! ¿Salen cosas? ¡Sí! ¡Anda, sí! ¡Mira, mira cómo queda la mano! ¡Es como nieve! ¡Es como nieve! Y la mía de color blanco ¡Qué asco! Le estás haciendo cosquillitas Mira a ver si esa sale riendo Tú que habías pedido el dinosaurio Va a salir un dinosaurio muy simpático Porque Sara le está haciendo cosquillas al huevo ¡Ah, qué asco! A ver, ¿puedo yo sacarlo? A ver, a ver ¡Mira, mira, mira! ¡Hala, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Hala, pero es muy duro! ¡Sigue muy duro, eh! ¡Tiene una raya! Sí, por ahí, igual es por donde rompe Cuando crece el huevo Pero va a ser así rayitas Oh, no sé, ¿cómo? A ver si lo vemos aquí ¡Es magia! ¡Son huevos mágicos! A ver, a ver No se ve A ver, no se ve, no se ve Uf, no se ve nada Parece que hay agua ahí dentro Pero no se ve A ver, déjame a mí, a mí, a mí Vamos, espadito Venga, huevo para dentro A ver, el mío A ver, el mío El mío, como es tan rojo No se ve nada ¡Mira, ya! ¡Burbujitas! Parece un spa ¡Mira, mamá! ¡Ya se está abriendo! ¡Anda, ya se está abriendo! ¡Anda! Han pasado dos horas Y los huevos se están empezando a romper ¿Los veis? ¡Mirad los ojitos! ¡Y a mí! ¡No! ¡Mira los ojitos del dinosaurio! ¡Vamos a abrir! ¡Qué chulos! ¡Nos encantan estos huevos mágicos! ¡Tienen sorpresa! ¡Mira, mira! ¡Han pasado 15 horas! ¡Aquí está! ¡Mira, el pe! ¡Y aquí tenemos a nuestro agadragón! Lo dejaremos un tiempo más para que crezca el muñequito también ¡Nos vemos! ¡Tic, tic, 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 tic! ¡Anda! ¡Mirad! ¡Paula, Sara! ¡Ya han crecido un montón! ¡A ver, a ver! tengo aquí unas toallitas mirad está súper hinchado a ver voy a secarlo con la toallita tiene una cosa que patina mira que bonito tiene un tató muy suave uy que patina a ver a ver un pez y mirad las cáscaras a ver como quedan se deshizo a ver el otro mira tiene algo tiene algo gelatinoso a ver lo secamos bien y lo lavamos mi hebilla un dinosaurio un dinosaurio que chulos si os han gustado estos juguetitos ya sabéis acercaros a vuestro kiosco son de chance twisty box mira mira las cajitas identificalas el pez del dinosaurio y hay muchos más unicornios extraterrestres muchos muchos darle a like si os ha gustado este vídeo darle a like os esperamos son replay do do ja propriét tipo entregó es